La modernidad y el crecimiento demográfico hacen necesario agregar un dígito más a los teléfonos fijos de todo Chile y este 23 de marzo es el turno de las regiones de Tarapacá y la Araucanía. Otra de las razones para que se produzca este cambio es el incentivo a la competencia de precios entre las empresas de telecomunicaciones. El objetivo final es que tengamos el 2014 a todo Chile a llamada local, sin carreras, sin que se termine a larga distancia, por lo tanto lo que estamos haciendo es parte de un proceso de radicuar las redes y eso es muy importante. ¿Cómo se marca? Una persona que marca un teléfono celular, marca el 057, tal como hacía antes, antepone el 2 al número local y marca el número telefónico que él conoce, teléfono fijo. De un teléfono fijo a otro teléfono fijo, antepone el número 2. El cambio no estará exento de problemas, ya que para agregar los dígitos es necesario apagar el sistema, lo que se calcula durará unos 15 minutos. Sin embargo, en días anteriores, la ciudad se vio sin comunicación telefónica fija durante las pruebas de la nueva numeración. Las fallas duraron cerca de dos horas y media, incluso para hacer llamadas de emergencia. Se le solicita a todas las personas que hagan uso de los números telefónicos celulares. Marcan 1-3-3, en caso de emergencia, que Dios no lo quiera, cualquier nivel de emergencia lo pueden marcar directamente. En situaciones especiales, si alguien tiene un problema de un teléfono celular, puede marcar el 1457, 1-4 más el código barrio 57 de un teléfono celular, ese teléfono va a ser atendido por la ONEMI. Con esta medida, las tarifas de las llamadas de fijos a celulares también deberían bajar sus precios, lo que será fiscalizado para que se cumpla. Además, se le pidió a la población que estampe el reclamo si es que sus cuentas telefónicas no bajan después de que entre en funcionamiento el nuevo sistema. Espero que el objetivo final, sin duda, que va en beneficio de toda la familia y de todo el país para igualar las llamadas y eliminar finalmente, que es algo que siempre se ha pedido, las llamadas a larga distancia. El que se agregue un dígito 2 a la numeración de telefonía fija, sin duda que a muchos se les olvidará por un tiempo. Pero por ahora, la mayoría parece conocer el cambio. Sí, me informaron por telefónica. Ellos me informaron. Ok. Muy amables, les vaya bien. Sí. ¿Cómo se enteró? ¿Por la tele? Sí, sí, estaba enterado. ¿Sí? ¿Cómo se había enterado? Para través de internet. Aunque nos falta el despistado. ¿No? ¿No tiene idea? No lo había visto en ninguna parte ahora, ¿sí? Ok. Ok, chaito, gracias.